Ahí con vos, pero primero voy a empezar por el tema de la fantochada que hicieron, ¿te acordás con la deriva? Sí, que lo estuvimos pasando bien. Como soy testigo de esto, también fui testigo en ese momento de esa fantochada, porque la verdad que de la manera de que yo veía el mosquito actuar cuando vos te fumigó, ese día yo entré al campo cuando estaba Tocalino, cuando estaba la concejal Idurte, cuando estaba el muchacho concejal Fernández y había otro de ellos, también estaba el dueño de la máquina, que es el mismo que está en conflicto ahora. Y se arriesgó a hacer una cosa medio drástica, después vamos a seguir el tema este. Ese día no había ningún veneno en la máquina. Bueno, yo me acerqué y olí los picos, y era agua. Cuando vi trabajar, el mosquito me quedé, y me fui porque la verdad que era una fantochada, una risa, porque ni siquiera iba para abajo la cuesta. Y que no me hablen de 10 metros, y era agua, y después hacían otra pavada, no tenía nada. Bueno, quedó todo así, y cuando fueron ustedes ellos ya no estaban. Y la contestación de esta gente, concejales, que hoy está tú en silencio, la verdad que es lamentable, no supieron dar una respuesta a tu pregunta. Sí, la respuesta la dieron, pero no sirve. Con respeto a lo que pasó el 2, 6 y pico de la mañana, cuando yo recibo tu mensaje, porque yo me comprometí en esto, en ayudarlos a ustedes, y también en apoyo a esta gente que hace mucho que está luchando. Víctor y Cristina, y otra gente que ahora se está sumando, como Verónica, como mucha gente de ahí del barrio, que por ahí no hablan, pero bueno, están sumados, ¿me entendés? Si bien yo me comprometo en esto, y te digo, Oscar, envíen, veas, o te avisen que la máquina entra, vos llamame. Me mandaste un mensaje, a los 8 o 10 minutos estaba ahí. Cuando yo llego ahí, vos ya estabas dentro del campo, ¿no? Estabas poniendo el cartel, no fumí en sila la vida. Yo me metí dentro del campo, llego hasta el cartel, y vos ya ibas corriendo, te llamé, no me escuchaste, también estaba el ruido de la máquina y el viento para este lado, era imposible escucharme. Entonces salí atrás tuyo. Cuando me detengo a unos 70 metros, que esta gente ni me vio, me paro derechito en el campo como si fuese un palo, ¿viste? Por observar bien toda la situación. Fernández y la policía estaban del otro lado, del lado del Polideportivo, que también firmaron todo y tomaron fotos de esto. Mientras vos, yo no sentía bien lo que se decía porque había unos 70 metros. Pero sí, veía los ademanes de ellos, se bajan, se suben. Y después veo la atrocidad que hace esta persona de Zunino. Creo que, yo creo que acá hay un cómplice también que es el que estaba arriba de la máquina. El ingeniero Suifé. El ingeniero Suifé, yo creo que el ingeniero Suifé está muy mal asesorado de todo esto. Zunino también, de los problemas que trae esto. El señor Beraza, también, al mandar una máquina a un campo en conflicto, cuando hay una ordenanza judicial, que hay un fallo, a mil metros, yo creo que a 20 metros del Alhambra del Polideportivo y a cero metros de un parque municipal que es público. Y a la vez, lo que hizo con vos, yo lo puedo denominar como un acto criminal. Porque hay que estar ahí y mirar eso. Y te voy a decir... Puntualmente, ¿qué es lo que veo? Del punto de vista que él actúa, es alegroso. De cualquier punto de vista, mirá, el tipo acelera, habla con vos, creo que vos te das vuelta a hablar con la policía, porque te dice, sáquenlo, en eso entra en una camioneta de Beraza, que baja el vidrio, comenta algo y sale a 100 kilómetros. Como tan acostumbrado ellos, a llevarse todo por delante. Entonces lo que veo y escucho bien que acelera dos o tres veces, y yo, mirá, no lo saca patinando por los tacos que tiene la goma. Porque te encara de tal manera, yo me agarré la cabeza y me quedé impresionado porque yo lo mato. Te agarra de la cintura para arriba y te mata, en la forma que te encara. Entonces, vos fijate en los dos puntos de vista lo veo un acto criminal. ¿Por qué? Porque este hombre ni pensó que le podría haber fallado la técnica de la máquina, que es un hidráulico, o le podría haber fallado la mano. Vos sabés que llega a uno, prácticamente no llega ni hay medio metro de tu cabeza, cuando lo levanta y lo baja. Si falla cualquiera de esas dos cosas, él con la mano o el hidráulico te mata. ¿Me entendés? Si no te mata te quiebra todo. Entonces, de esos dos puntos de vista lo veo como un acto criminal. Y el señor Soifec, que iba arriba, como ingeniero, tendría que ver dicho, mirá, che, pará, vamos a charlar, vamos a ver qué pasa. Ellos enseñaron algo ahí, un papel que vi. Y el permiso que firmó la madre. Sí, que lamentablemente te voy a explicar después.